Se corrió el telón de la inauguración del Congreso Científico de Hipogrados en la 2024, cuyo escenario fue el emblemático edificio Alma Mater. Es dentro de este contexto que se desarrolló la conferencia magistral Rankings y Mago, por parte del doctor Denis Fernández. El Rankings y Mago es un factor de medición que establece la calidad de las publicaciones científicas, basándose en el recuento de citas obtenidas por cada publicación, por universidades o instituciones en todo el mundo. El Rankings y Mago hace un proceso de tomar todo lo que se publica en Scopus e identifica métricas que permiten evaluar la calidad de esos resultados a través de los niveles de citación que tiene un artículo comparado con los artículos que se publicaron en un año, comparado con las citas recibidas en un año, en el año actual, comparado con los artículos que se publicaron en los últimos dos años. Y eso da un índice. Mientras mayor sea ese índice, mayor calidad. O sea, es un término que se ha identificado durante otros años por autores, como Garfield Eugen, que abordó el tema este de la cita. O sea, mientras más yo cite algo es porque algo tiene calidad, sino porque lo estoy citando. Entonces, eso es una base para poder identificar. Según este experto de la Universidad de Cienfuegos de La Habana, Cuba, el Rankings y Mago es una herramienta para evaluar la calidad de la ciencia. En su intervención, el doctor Fernández fue enfático al señalar que lo importante de publicar es visibilizar los trabajos de investigación. Otro de los puntos que señaló el académico es que todo trabajo de investigación tiene una finalidad, que se traduzca en políticas públicas. En otras palabras, en el bien común. La ciencia se hace para que sea un bien común. Y las instituciones deben beber de esa ciencia. ¿Para qué? Porque esa ciencia está tratando de resolver los problemas. Y dicen cómo debe solucionarse científicamente. Y entonces, si yo publico un resultado que permite solucionar un problema, es para que alguien lo use. Y entonces, por eso es que se publica, para que sea un bien común. Y entonces, los gobiernos, las instituciones, las instituciones, deben emplearlo para solucionar los problemas y hacerlo intensivo. O sea, darle una aplicabilidad a la ciencia. La conferencia magistral Rankings y Mago dejó un buen sabor. La UNAS se consolida como líder en el ámbito científico hondureño. Al encabezar por tercer año consecutivo el prestigioso Rankings y Mago, a nivel nacional y segundo lugar en Centroamérica. Y se ubica en la posición número 72 de América Latina y la 136 de Iberoamérica. Nosotros llevamos ya tres años, cuatro años, trabajando entre la Universidad Autónoma de Honduras y la Universidad de Cienfuegos en Cuba. Y hemos visto un avance en todos estos procesos. Fíjese que en la conferencia mostramos algunos indicadores del índice de Chimao a partir de la propia universidad, a partir de Honduras también como país. Y se ha visto cómo se ha ido consolidando un trabajo por parte de las instituciones, por parte de los grupos de investigación, por parte de los investigadores, en la socialización de las investigaciones que hacen aquí en la universidad y que hoy le dan un prestigio para Honduras y para Latinoamérica también. Ramón Morales, UTV.